La portavoz del Partido Popular de Marbella y San Pedro Alcántara, Carmen Díaz, ha criticado que los partidos políticos en la oposición PSOE, Izquierda Unida y OCP solo se dediquen a poner obstáculos y a intentar dinamitar los proyectos estratégicos que está llevando a cabo el ayuntamiento cuando deberían alegrarse por el beneficio que supondrán para la ciudad. En este sentido, ha calificado la actitud de las tres formaciones políticas de desleal y perversa y ha recordado que las mismas actuaciones que han reclamado insistentemente son las que ahora critican con falta de argumentos y denuncias sin fundamentos e incluso usan sus terfugios para intentar paralizarlas. Bueno, comparecemos ante la sede del Partido Popular de San Pedro para responder a las críticas destructivas y absolutamente injustas que está haciendo la oposición sobre proyectos absolutamente estratégicos y bondadosos para la ciudad y, en concreto, para San Pedro. Como saben, tanto el Trapiche de Guadaiza como el Cementerio de San Pedro son proyectos que llevamos trabajando en ellos muchísimos años, que son proyectos absolutamente queridos por la ciudad, por toda la ciudadanía, que han sido proyectos en los que hemos puesto todo el interés del mundo desde el primer momento para ser capaces de sacarlos adelante, de desbloquear situaciones jurídicas adversas, de también encontrar los presupuestos y la situación para poderlos llevar a cabo. Y ahora que nos encontramos en ese momento en que el equipo de gobierno ha sido capaz de unir todas las dificultades y el Trapiche de Guadaiza, como ustedes saben, está ya en construcción, en reconstrucción y en rehabilitación y que en algo menos de 18 meses ese proyecto será una realidad y tendremos el Trapiche de Guadaiza, un edificio histórico esencial para el pasado de la ciudad de San Pedro y lo tendremos perfectamente rehabilitado y en uso educativo y cultural, bueno, pues ahora resulta que también está mal hecho. Miren, les puedo asegurar que la rehabilitación de ese patrimonio del Trapiche de Guadaiza es exquisito. Y el mejor aval para saber que ese edificio se está rehabilitando de la manera adecuada no es que lo diga yo ni que lo diga el equipo de gobierno, es quienes son los redactores de ese proyecto, que son dos arquitectos, Rafael Roldán y Javier González, de reconocido prestigio en el trabajo de rehabilitación de edificios históricos. Para que ustedes sepan alguna referencia de edificios históricos que han rehabilitado, el Museo Carmen Thyssen de Málaga, por ejemplo, es una obra suya de rehabilitación. La dirección de la obra del Trapiche la llevan los propios arquitectos que han redactado el proyecto. Por lo tanto, su solvencia como arquitectos y directores de obra en rehabilitación de edificios históricos es solvencia suficiente para saber que se está haciendo lo mejor que se puede hacer con ese edificio y que el equipo de gobierno ha buscado a los mejores para hacerlo. Y lo que se está haciendo no es destruyendo, como dicen, el Trapiche de Guadaiza. Lo que se está haciendo es desmontando partes de ese Trapiche de Guadaiza para luego, con la restauración correspondiente, reutilizarla para volver a colocarlas en su sitio. Es decir, lo que se hace habitualmente en cualquier rehabilitación de cualquier edificio histórico. Eso se está haciendo con los muros del Trapiche y se está haciendo también con las vigas, porque están evidentemente, después de los años de abandono de ese Trapiche y este equipo de gobierno se propuso rehabilitarlo, esas vigas están muy dañadas. Las vigas se desmontan, se tratarán de la manera adecuada y se volverán a colocar en su sitio. Puedo asegurar a todos los ciudadanos de San Pedro que el Trapiche de Guadaiza se está rehabilitando con un exquisito cuidado, como merece un edificio histórico que forma parte de la memoria de esta ciudad. Y nadie, nadie puede hablar ahora de que estemos destruyendo algo que por fin va a formar parte de la vida activa, cultural y educativa de la ciudad de San Pedro. Y lo mismo ocurre con el cementerio, un proyecto estratégico de la ciudad de San Pedro, un proyecto que ha costado años a este equipo de gobierno desbloquearse toda una situación jurídica compleja. Estamos ahora mismo pendientes de que salga adjudicación, de que se presenten proyectos de distintas empresas, que como no podía ser de otra manera, se le exigirán a cada una de ellas que esos proyectos cumplan con la normativa vigente, como cualquier otra cosa que se hace en este ayuntamiento dirigido por la alcaldesa del Partido Popular y todo su equipo. Por lo tanto, no entendemos, de verdad que no entendemos, cómo se puede hacer una oposición destructiva. Entendemos que una oposición dentro de una corporación puede tener una visión diferente de una ciudad, llegar por caminos distintos a la idea de una ciudad. Los ciudadanos votan, eligen un modelo y ese equipo de gobierno trabaja para llevar a cabo ese modelo. Ahora, lo que no podemos entender es que proyectos estratégicos en los que está de acuerdo toda la ciudad, cada uno de los ciudadanos, ahora estén poniendo todo tipo de obstáculos, buscando obstaculizar y paralizar obras que han costado años llevarlas adelante. Eso es lo que no se puede entender. Y eso es lo que no puede entender ningún ciudadano. Esa es una oposición no solamente desleal, que con eso ya contamos, estamos acostumbrados. Ahora, lo que no podemos entender es que se pervierta la labor política de la oposición y se vaya en contra de los intereses de una ciudad y en contra de los intereses de los ciudadanos de San Pedro. Eso no lo podemos entender. Y nadie puede entender ningún ciudadano de San Pedro, ahora que salen adelante dos proyectos importantes para esta ciudad, que la oposición, a falta de ideas y de proyecto, trate de buscar y de destruir, porque parece que cuanto peor le vaya a la ciudad, mejor para ellos. Y eso, no es que con eso pretenden hacer daño al equipo de gobierno y a la alcaldesa. No, es que están haciendo daño a los ciudadanos y a la ciudad de San Pedro. Esos dos proyectos saldrán adelante, están saliendo adelante. Cueste lo que cueste y le cueste lo que le cueste a quien le cueste. Esos proyectos, este equipo de gobierno ha trabajado desde el primer día por sacarlos adelante, se están haciendo con una legalidad absoluta y con un exquisito cuidado, como todo lo que hacemos. Por lo tanto, un consejo a la oposición, que trabaje a favor de la ciudad y no en contra de la ciudad. Que no confunda hacer daño al equipo de gobierno con hacer daño a la propia ciudad. Deberían estar alegrándose y aplaudiendo que dos proyectos que no son nuestros, son de la ciudad, no pertenecen a nadie, a ningún partido político, a ningún grupo, pertenecen a San Pedro. Y esos proyectos, por fin, están saliendo adelante. Serán una realidad, lo mismo que están siendo una realidad todos los proyectos importantes para la ciudad y por los que este equipo de gobierno, desde el año 2007, trabaja con ahínco, con interés y no buscando otra cosa que el bien de la ciudad. Porque esa es la ciudad que queremos construir. Cada día, una ciudad mejor para los ciudadanos. Yo solamente decirles a los ciudadanos que estén tranquilos. Que, como he dicho, detrás de los proyectos hay gente con solvencia, con prestigio, perfectamente acreditado. Y no somos nosotros, son ellos los que hacen el proyecto, los que lo dirigen y los que lo vigilan. Y esos arquitectos que están haciendo el trapiche de Guadeiza, lo están haciendo, como no podía ser de otra manera, que siguiendo las reglas estrictas de rehabilitación de un patrimonio histórico. Y yo me alegro personalmente, y se alegra, estoy segura, a toda la ciudadanía, de que, por fin, en algo más de un año, tengamos un edificio al servicio de los ciudadanos de San Pedro. ¿Alguna pregunta? Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.